Un grupo de todos con el sereo, dudas eis un tanta de panesia que se diuen ceremonia. Los cíticos ceremonia. Los cíticos, eh? ¡Cinta en el jardín! ¡Cinta en el jardín! No vayas a ti, para ti. Miras y no pongas por él. Yo estoy aquí, no voy a volver. Yo estoy aquí, no voy a volver. Seas un buen abanjo, que hay un mundo querido. Tu sueño es lo que yo, en esta lengua. ¡Cinta en el jardín! Las nubes queman a vivir Solo los dioses pasean por él Eras un vuelo a marcha en un mundo perdido Un sueño de poder en el mar rindo y rea ¡Gracias! ¡Gracias! Eras un vuelo a marcha en un mundo perdido Un sueño de poder en el mar rindo y rea ¡Gracias! 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 ¡A puta gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!